Perdiendo el abrazo, mostrando un corazón que me brinde pasión Siento tan intradiciente, yo no soy un señor, pero quiero atención Que me traje su calor, que me saque el dolor Ya me di valores, ese tonto despeinado, que lo ayude cuando llore y no haya nadie a su lado Que lo eleve hacia las nubes y sin usar las manos, que lo quiera como nunca y olvide su pasado Si tu brazo me da paz, quiero volver a sentirlo, balazo hacia atrás y al pasado combatirlo Me sumaste sin restar, eso hay que compartirlo, si no te vuelvo a encontrar combato mis miedos tibios Eh, ando, ando, ando perdido Eh, sin, sin, sin un sentido Eh, no, no, no hay motivo Wow, pa, pa, para estar vivo Eh, ando, ando, ando perdido Sin, 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 sin sentido Eh, ando, ando, ando perdido No, no, no hay motivo Wow, pa, pa, para estar vivo Bebé, eso es lo que quiero Por vos yo mato y muero Con vos floto del suelo Tu voz cayó del cielo ¡Gracias! ¡Gracias!